¡Dale la palma! ¡Dale la palma! ¡Dale la palma! ¡Dale la palma! ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¡Tiro! ¡Tiro! ¿Cómo estoy siguiendo eso? ¿Es que no puedo? ¡Ay, no! ¿Pero qué te está pasando, corazón? ¡Vamos a ir a la Bailar Cijuanas! ¡Vamos a ir a la Bailar Cijuanas! ¡Ratelado! ¿Qué mejor? ¿Sí? ¿Qué mejor que celebrar lo que va a la España viejo? ¡Corre! ¡Nueve! ¡Llega la Bailar Cijuanas! ¡Den un rito! ¡Sí! ¡Y va a la Bailar Cijuanas! ¡Vamos a ir 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 a la Bailar Cijuanas! y y y y y ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué pasó? ¡Ájale! ¡Ájale! ¡Y una hueá! ¡Ay, ay, ay! ¡Porque es el desastre! ¡Vamos! Me dejaste abrazado en un poste mi vida Y a bailar a bailar Colustina y su fuerza Poner de fuego Poner de fuego valiente Vengan a bailar De su ayuda del domingo De las años De su ayuda De su ayuda ¡Pingando la fuerza en los mandos! ¡Pingando la fuerza en el poste! ¡Pingando la fuerza en el poste! ¡¿Cómo lo dije?! Me dejaste abrazado en un poste ¡A ver! ¡Cantan ustedes! ¡Cantan ustedes! ¡Esperando la fuerza en el poste! ¡Woo! ¡Cantan ustedes! ¡Cantan ustedes! Comenzamos con el grito de los soldidos Y deseamos ir a casa en mi vida Un cigarros de brillante ojo de un ser Y el grito de los soldidos Y el grito de los soldidos Soy soldado Y ahora me llamo Y el grito, el grito de los soldidos Y el grito de los soldidos Y el grito, el grito de los soldados Soy el grito de los soldados Soy el grito de los soldados Y la bandera, y la bandera Vamos, y volvemos Seguimos Seguimos